Agricultura sostenible. ¿Será otra de esas frases ostentosas que se inventan las empresas? Para nosotros no. En Bayer nos guiamos por ella. La agricultura sostenible implica incrementar la rentabilidad de los agricultores y al mismo tiempo preservar el medio ambiente y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Veamos cómo ponemos en práctica todo esto. Comencemos justo aquí en el campo. Escucha un instante. Los polinizadores, como esta abeja, son sumamente importantes para la agricultura y por eso son importantes para Bayer. ¿Sabían que entre el 5 y el 8% de la producción mundial de alimentos agrícolas depende de insectos polinizadores? Es por eso que tenemos que protegerlos. Se enfrentan a numerosos problemas. Por citar algunos, falta de alimentos, pérdida de hábitat, enfermedades y parásitos como la barroa, así como ciertas prácticas agrícolas y apícolas. Podemos afrontar estos problemas y colaboramos entre todos. Bayer contribuye mediante su programa de cuidado de las abejas llamado Bee Care Program. El programa, con más de 30 proyectos de colaboración en todo el mundo, protege a estos insectos y ayuda a los agricultores a optimizar sus cosechas. ¿Les gustaría ver cómo funciona nuestro programa de cuidado de las abejas? Vengan conmigo a visitar una granja forward farm de Bayer. En franjas en floración como estas, las abejas se alimentan y buscan nutrientes para sus crías. Pero el concepto de forward farming es mucho más que eso. Las auténticas plataformas donde se desarrollan y se practican los principios de la agricultura sostenible. Como por ejemplo, el Phytobac. O el sistema EasyFlow. Son explotaciones independientes, reales y en funcionamiento. Como esta, la Green Heart Farm, situada en los Países Bajos u otras en muy diversos lugares del mundo. Todas estas explotaciones se benefician de las soluciones agronómicas de Bayer, desde la siembra hasta la siega. Son ejemplos vivos que demuestran la repercusión que las ideas innovadoras tienen sobre la agricultura, sobre nuestro entorno y en la sociedad. ¿Les parece interesante? ¡Sigamos! En la actualidad, hay unas 30.000 especies de malas hierbas capaces de destruir alimentos con los que se podrían alimentar mil millones de personas. Y los agricultores se enfrentan con más frecuencia mayores dificultades para controlar las malezas de forma sostenible a causa del incremento de las resistencias y de los recursos limitados que ellos disponen. El Programa de Gestión Integrada de Malezas de Bayer ofrece a los agricultores una variedad de productos, servicios y prácticas agrícolas que se apoyan en una gran experiencia y en la cooperación con universidades líderes de todo el mundo. Nuestras soluciones están hechas a medida para cada campo, con objeto de garantizar un control sostenible de las malezas, un rendimiento abundante y una productividad a largo plazo. Por eso promovemos la innovación y la tecnología. Y actualmente no podemos hablar de agricultura sin mencionar la digitalización y la agricultura de precisión. El Digital Farming Field Manager, por ejemplo, es una aplicación que Bayer está desarrollando actualmente. En ella se combinan datos procedentes de satélites, sensores, previsiones meteorológicas y otras fuentes para crear potentes modelos virtuales de los campos, muy útiles para ayudar a los agricultores en sus actividades cotidianas y en su toma de decisiones. Como ven, hay multitud de desafíos que exigen soluciones diversas. Soluciones que también ayuden a los que trabajan duro para producir los alimentos que consumimos, cuya disponibilidad consideramos garantizada, sin que lo esté. Especialmente en países en vías de desarrollo, son millones los agricultores que cultivan sus cosechas en pequeñas explotaciones del tamaño de uno o dos campos de fútbol. Y precisamente son ellos los que alimentan a la mitad de la población del planeta. Por ese motivo colaboramos en numerosos programas y proyectos de cooperación para proporcionar formación agrícola y acceso a recursos y mercados, con la idea de aportar un valor añadido a todos los implicados. Además, también nos involucramos con la cadena de valor. Nuestra iniciativa de cooperación con la cadena alimentaria impulsa un modelo innovador del negocio por el cual agricultores, comercializadores, procesadores, minoristas y organizaciones de certificación colaboran para cumplir las exigencias de los mercados y de unos consumidores cada vez más conscientes de su alimentación. La cooperación con la cadena alimentaria comenzó hace más de 12 años y funciona ahora activamente en más de 30 países. Los agricultores se benefician de soluciones sostenibles para sus cultivos, mientras que los asociados de la cadena de valor suministran alimentos de procedencia certificada, seguros y de alta calidad. Este es un viaje apasionante. ¿Sigue alguien pensando que el concepto de agricultura sostenible es solo palabrería? Creo que no. Acabamos de ver diversos ejemplos de iniciativas con las que Bayer contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos nutritivos, a mejorar la forma de vida de los agricultores y el desarrollo rural, al mismo tiempo que se preserva el medio ambiente. Y seguiremos embarcados en este viaje a través de la innovación, la colaboración y la confianza. Así que ya saben, sigan atentos a nuestras noticias.